Hola a todos, buenos días. Voy a presentarles este tema de una revisión de la literatura hasta la fecha de lo que tenemos acerca de este tema de la endostalmitis o inyecciones intravitas. Bueno, los temas que voy a tratar son los tipos de presentaciones clínicas, las estadísticas a la fecha, qué tipo de microbiología hay acá, resultados visuales según gérmenes, puntos preventivos basados en la evidencia, los cuales nosotros como médicos podemos actuar para tratar de evitarla y el tratamiento, basándome si realmente se puede aplicar el EDS y el endostalmitis-vitrectomistadi y cómo va el TAPAN-INYECT versus la vitestomía por PASPLAG. Y, si es que ven la sigla IRE, es Injection Related Endostalmitis. Entonces, una introducción corta. Las inyecciones intravitas son los procedimientos a la fecha más realizados en la oftalmología y en la medicina. En 2016 se calcularon más o menos 6 millones. Ya, son un 8.5, un 11% de los casos de endostalmitis en centros de referencia terciaria. Y, dado la gran cantidad de casos que los doctores estamos inyectando, la cantidad de pacientes, es muy probable que cada especialista alguna vez la tenga. ¿Ya? Lo otro importante es que la gran mayoría de la literatura que hay está en casos post-inyección de anti-DGF, porque claramente son los más cómodos. Presentación clínica, muy corto, tal infecciosa, que se puede presentar entre 1 a 6 días, pero el promedio son 3 a 4 días por procedimiento, con hipopio, un dolor, un ojo rojo y una baja considerable, en la huesa visual, bastante similar a la post quirúrgica. La estéril, que vendría a ser más o menos lo que conocemos como un TAS, pero en una endostalmitis completa, con un menor dolor, un ojo más blanco, una mejor visión en general, y lo que se le llama pseudipopio, que se presenta más o menos en los 3 días. Y si esta, uno la diagnostica bien, con terapia atópica generalmente andan bien en estos pacientes. Y la otra es la segunda endostalmitis que se usa, que generalmente se produce con el quenaló, pero que uno ahí la puede distinguir de inmediato por el agente utilizado, el movimiento, como se mueve el pseudipopio en ahí, según cómo se mueve la cabeza del paciente. Súper importante que estos cuadros se puedan sobreponer. Entonces es muy importante siempre pensar en el peor escenario posible si es que uno está con la duda. Entonces, ¿qué sabemos ahora? La endostalmitis infecciosa post-antivegelfe. Miren, últimos trabajos aquí podría haber puesto más literatura, pero va entre 0.016, 0.08. Algunos metaanálisis últimos han encontrado incidencias también de 0.056, 0.049. Sin embargo, un punto que me gustaría hacer, y que es diferente a la otra, a la posquirúrgica, es que hay un riesgo acumulativo, porque la gran mayoría de los pacientes requieren tratamientos repetidos. Por lo tanto, si un paciente es susceptible que a esto le pase, el riesgo se va acumulando. ¿Ya? Estas incidencias son por inyección. De hecho, en el 2018 se calculó un riesgo acumulativo por paciente que aumenta de un 0.005 a un 0.8, a medida que el número de inyecciones sube de 10 a 60. No hay diferencias en cuanto a la incidencia en doftalmitis según el agente anti-VEGF utilizado. Y en cuanto a los corticoides, a la de doftalmitis post-corticoides hay poca literatura. Encontré el más importante, me pareció un trabajo el doctor Mosfeyi de Stanford, que encontró un porcentaje de 0.8, me parece bastante alto, y era una casística bastante pequeña. Lo que sí sería más común es la endoftalmitis estéril. ¿Ya? Ahí no se sabe muy bien por qué, pero podría, se había planteado antes que podría ser por el rol de los preservantes. Sin embargo, hace poco ya se demostró que esto no era así, porque se comparó el Kenalog versus el TSS, y se vio que había una tasa aún más alta con el TSS que lo tienes preservado. ¿Ya? La microbiología, miren, el organismo más frecuente, al igual que en las posquirúrgicas, es el estafilococo coagulasa negativo, que es este germen que vive en la flora de la piel, de los párpados y las conjuntivas. Sin embargo, este es otro punto súper importante, que en este tipo de endoftalmitis hay otro germen que entra en juego, que son las especies de streptococo, y que son tres veces más frecuentes en este tipo de endoftalmitis. Y los streptococos se encuentran en la flora orofaringia, y es importante el por qué, porque tienen un curso más agresivo y mucho peor outcome visuales. ¿Ya? Por ejemplo, en este estudio del 2016 se ve que la visión final mayor a 20-40 fue mucho más común en los casos del estafilococo coagulasa negativo, versus menor a 20-200, y las variaciones dentro de las dos últimas líneas de edición eran peores según los diferentes organismos, que no fueran un estafilococo coagulasa negativo. Aquí también hay otro estudio del 2019, con la conclusión más importante, es que el paciente con infección relacionada a la especie de streptococo tiene menor posibilidad de volver a la agudeza visual basal versus los casos con cultivo negativo o relacionado al estafilo. ¿Ya? Entonces algo importante a considerar. Acá está una tabla de un resumen del 2021 donde se muestra más o menos lo que les digo, perdón. Como acá, streptococo tiene un menor porcentaje acá de agudeza visual final, mayor a 20-40. Es claramente peor. Ya. Y acá están los estudios más importantes de los que se basó este otro estudio para hacer esta tabla. Entonces, ¿qué cosas basadas en la evidencia se toman como intervenciones preventivas críticas para que nosotros no cometamos hiatrogenia? Bueno, una que es bastante obvia es la antisepsia con podidona ayudada al 5%. Ya, lo bueno que tiene la podidona ayudada, esto ya está ultra comprobado, pero es que no le tiene la flora ocular, a pesar de que uno la use repetidamente y casi usa una incidencia de resistencia bacteriana prácticamente mínima. Y se recomienda que esta sea la última gota a aplicar inmediatamente antes de la inyección. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace uno con los pacientes que se autorreportan como alérgico al yodo? ¿Ya? Primero decir que la alergia a la podidona es extremadamente rara. ¿Ya? A la fecha, de hecho, en la literatura no hay ningún reporte de anafilaxia pospodidona ayudada intracular. En 2019, la academia hizo una encuesta a los especialistas en retina diciéndole, ¿qué hace usted si un paciente es alérgico? Y la verdad es que el 60% dijo que básicamente lo usaban igual. Algunos modificaban ciertas conductas como lavar copiosamente el ojo después del procedimiento o usar una menor concentración. Pero básicamente sigue siendo el gol estándar. ¿Ya? También se ha estudiado la clorexidina que tendría algunos beneficios como menor molestia corneales, básicamente. Y este estudio demostró que es una buena alternativa. Sin embargo, tiene un reparo que es el MERSA y el potencial para el desarrollo de una resistencia a la clorexidina. Por lo tanto, tomemos a la podidona como el antiséptico de elección. ¿Ya? Este es un punto crítico. La profilaxia antibiótica preoperatoria. La profilaxia antibiótica tópica, ya sea antes o después de la inyección, es ineficaz en la prevención de endostalmitis. Y no solo eso, sino que puede aumentar la incidencia de infección postinyección. ¿Ya? Acá hay un estudio, hay dos ya estudios bastante recientes, pero en el 2014 se definió que era ineficaz y que no tenía ninguna importancia, pero ya en el 2016 en adelante se vio que cambian los patrones de resistencia de los microorganismos. Acá hay un estudio que muestra que la incidencia de endostalmitis es tres veces mayor con profilaxia antibiótica postinyección. Y eso ha hecho que del 2014 a la fecha, el número de doctores, de retinólogos que usan los antibióticos en gotas, ya sea antes de la inyección, después de la inyección, inmediatamente después, o que se la dejen en la casa, el paciente ya casi nulo en Estados Unidos, un 10% aproximadamente. ¿Ya? Bueno, aquí como les dije, otros trabajos que hablan de lo mismo, los patrones de resistencia en la flora conjuntival, resistencia en la flora quinolona, en el 2012. La lefaritis, bueno, en el 2012 se ve, se define que esto es un riesgo para una endostalmitis y lo más importante es alejar, obviamente, los párpados, los bordes, las pestañas de la zona de punción. Y otra cosa, si uno ve un paciente que tiene mucha lefaritis, al momento de uno estar preparando la inyección, evitar tratar de limpiar eso en el momento. ¿Ya? Porque uno puede exprimir secreción de las glándulas de Mabel. Con respecto al uso de mascarilla, no hay un consenso, ¿ya? En Estados Unidos y Europa, se recomienda o que se use mascarilla quirúrgica, o lo que ellos hablan en la política, no choking, al hacer el procedimiento. ¿Qué significa el no choking? Que nadie habla al preparar la inyección y al efectuarla. No habla el médico, no habla el paciente, ni el técnico que lo está acompañando, ni los acompañando. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay un interés en la asociación de patógenos y la floral, como les dije, que son la especie de streptococos. ¿Ya? Entre el usar la mascarilla quirúrgica o el no hablar, no hay diferencia significativa, estadísticamente significativa, por lo tanto, se usa la que ustedes quieran. ¿Qué pasa con las inyecciones bilaterales en el mismo día? La verdad es que todos los estudios que yo vi, unos bastante grandes, por ejemplo, este con más de 50.000 inyecciones, encuentran una baja tasa de endoctalmitis unilateral, que son comparables a los números que ya hemos visto, sin casos de endoctalmitis bilateral, por ejemplo, en este. Este del 2019, lo mismo, una baja tasa de endoctalmitis sin casos de inyección bilateral. Este otro también, que también es nuevo, al final, respalda la seguridad del tratamiento intravitrio con antidergía efe bilateral el mismo día. Sin embargo, ¿qué recomiendan los autores? Que usted trate cada ojo como un procedimiento separado. No vaya a reutilizar ningún instrumento ni material y si es posible, usar lotes de medicamentos separados por cada ojo. El uso de medicamentos fraccionados en farmacia, la verdad es que uno le tiene, hay reportes bien, tenebrosos, digamos, de outbreaks de algún tipo de microorganismo, ¿no es cierto? Y que se dan por lotes. Y la verdad es que hay varios reportes de eso, pero son muy aislados. Entonces, la evidencia en general favorece, está a favor de que uno pueda usar este tipo de farmacias como acá en Chile debería ser como la Rexiv. Sí. Sí. No habría que tener miedo. No lo voy a invocar. Ahora, ¿cómo retraer el párpado? Esto es lógico, ¿no es cierto? Pero lo único que les quería decir es que el espéculo o el desparastrato para los pacientes es uno de los puntos que ellos más ansiedad les producen, ¿ya? Y en el 2013 hay un estudio bien conocido del doctor Fineman que hizo, probó con un método de retracción palpebral bimanual con un asistente, con guantes de procedimiento y que le abriera el ojo justo antes de inyectar. Y la verdad es que no había una diferencia en la tasa de endostalmiti. Así que, según los americanos, la técnica de erección usted la puede hacer según la preferencia del médico y el paciente. ¿Ya? Hay un resumen de las estrategias preventivas que en Neurotina en el 2018 dado que había como una heterogeneidad de prácticas dijeron, dijeron, bueno, resumamos. Entonces aquí los puntos, lo que más me interesa es la antisepsia, donde está la coidona, la clorexina para pacientes que se pueden irritar con la coidona y esto, miren, los antibióticos perioperativos no recomendados, ¿ya? el espéculo o el blefarostato y qué más, bueno, eso, y el uso de mascarillas faciales en Europa lo recomiendan. Este es un poco más antiguo de los americanos, pero la verdad es que es más o menos similar, a veces ellos pueden usar un poquito más de concentraciones de podiona, pero aquí, de nuevo, antibióticas perioperatorios no se necesitan, ¿ok? Pueden revisarlo después para ver qué pasa con el, no sé, con el uso guantos enteribles o no, etcétera, etcétera, pero ya les dije lo que es crítico, ¿ya? Entonces ahora vamos al manejo, es una tentación bastante grande el utilizar el endophthalmitis vitrectomy stadi, ¿no es cierto? Entonces, recordando un poquito qué es el endophthalmitis vitrectomy stadi, es un estudio bastante activo, ya, pero bien crítico que se hizo en el 95 y comparó la técnica de aspiración inyección o TAPAN-INJEC versus la vitrectomía temprana en el manejo de la endophthalmitis posquirúrgica y en fuera de catarata, de cirugía catarata o implantación del lío secundario. Y se muestra una ventaja de la vitrectomía temprana en pacientes con endophthalmitis que tenían una visión de percepción de luz y los resultados eran similares para el TAPAN-INJEC y la vitrectomía cuando el paciente se presentaba con visión de movimiento de manos o mejor, ¿ya? Acá también hicieron un tratamiento empírico con antibióticos intraíticos que en esa época eran la vancomicina y la amicacina y también usaron antibióticos sistémicos que no mostraron ningún beneficio adicional y también los pacientes recibieron corticosteroides sistémicos. Entonces, ¿qué puntos se pueden extrapolar y cuáles no 30 años después de este estudio? Primero, ¿qué le excluyó a los pacientes con enfermedades oculares que limitan la visión? O sea, que tienen visiones muy bajas, lo cual ya es muy común en pacientes que entraron a la inyección intraítica, ¿no es cierto? Lo otro es que esto es del 1995, por lo tanto, las técnicas de vitrectomía con instrumentos 25G, los sistemas de visualización de campo amplio han cambiado significativamente, la amicacina no se usa, se usa la vancomicina y septacidima, no se tomó en cuenta las endostalmitis por estreptococos que son asociados a un curso clínico más agresivo, por lo tanto, esto es empírico, pero la incorporación temprana de vitrectomía con el potencial de eliminar toxinas del estreptococos podría ofrecer potencialmente mejor el resultado. Otra cosa interesante que es que en esa época no se encontró el beneficio asociado a la antibiotegrafia sistémica, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy en día, al 2023, tenemos otros agentes que tienen mejor concentración en el vitreo, por ejemplo, el meropenem, el inesolid y dosis altas de moxistoxasino, con buena concentración en el vitreo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en un paciente? Perdón, aquí me tuve, actualmente no hay evidencia entonces que respalde el uso antibiótico sistémico, ya estos empíricos, sin embargo, en una encuesta en el 2019, las prácticas preferentes de los retinólogos europeos, dos tercios de ellos reportaron que sí usaban antibióticos sistémicos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los corticoides sistémicos? La endofermitis postinyección intravitrea general es bastante inflamatoria, por lo tanto, uno podría pensar que es lógico querer usar esteroides sistémicos, sin embargo, el tipo de paciente que hay acá, muchas veces son diabéticos muy descompensados, gente de la tercera edad, por lo tanto, hay que sopesar ahí, si uno le, a lo mejor, le va a hacer más mal que bien, y entonces podría mitigar con el uso de un esteroide intravitreo, ¿no es cierto? Pero también hasta la fecha los estudios no son concluyentes de los beneficios de inyectar en un paciente con una, estoy hablando de una, obviamente, una endofermitis infecciosa, no han demostrado beneficio en el uso de esteroide intravitreo. Se hubo con una revisión del Cochrane, de hecho, no encontró ninguna evidencia y también hay algunos reportes que encuentran que es peor cuando uno usa esteroide intravitreo. Entonces, manejo, bueno, no hay estudios prospectivos controlados, estudios grandes que investiguen el manejo de la endofermitis post inyección intravitrea, el problema, la gran mayoría de ellos es que están limitados por pequeño número de casos y un potencial sesgo de selección, en donde los médicos suelen, cuando un paciente está presentando un curso más agresivo, son más propensos a someterlos a una vitrectomía. En este estudio del 2013, que fue uno de los primeros que empezó a explorar esta posibilidad, de hecho, se vio que el TAPAN-INJECT era mejor, sin embargo, miren el sesgo, o sea, la decisión de realizar una vitrectomía posterior simplemente fue por un empeoramiento de la visión, inflamación, a pesar del tratamiento antibiótico intravitro previo, ¿ya? Y estos autores, de hecho, dejaron claro que admitían el sesgo de selección y la baja casuística que hay otro del 2018, que no encontró una diferencia significativa en los resultados visuales en los seis meses entre los dos grupos y siempre hubo una tendencia hacia una peor agudeza visual inicial y final en el grupo de vitrectomía, o sea, también habría ahí tal vez un sesgo de selección en seleccionar a lo mejor los peores pacientes y llevarlos a vitrectomía, no se sabe bien. Si en este estudio se encontró que una edad más joven y una menor presión intracular al T-Bur se asociaban a un menor mejor pronóstico visual, perdón. 2021 se hizo un metaanálisis de cinco series de casos retrospectivos de endostalmitis en general, pero que también incluía casos de endostalmitis postinyecciones en traguitia, tampoco encontró diferencia en mejoría huesa visual con el TAPAN inyect versus la vitrectomía. Aquí no se nota muy bien, pero tengo una tabla del 2022 que resume los principales estudios que se funcionan. Pero acá, por ejemplo, 2021 no hay... Pueden ver que por lo menos los últimos tres no tienen diferencia estadísticamente significativa. Después, si gustan, lo pueden mirar con mayor detención. Son las recomendaciones. Me voy a basar en un par de estudios en 2022 y... Sí, 2021-2022. Ya, son estos dos. Están ahí para que después los busquen. Son... La verdad es que son bastante lógicos. Ya, si usted sospecha una endostalmitis infecciosa, haga TAPAN Inject o Vitrectomía lo antes posible. Y dado que los datos disponibles actualmente no indican la superioridad de ninguna modalidad, se recomienda guiarse por su juicio clínico, ya según el momento de presentación gravedad de la enfermedad. Una potencial ventaja de usar la vitrectomía sería la capacidad de obtener una muestra de vitrio para cultivar y hacer una prueba de susceptibilidad antibiótico. Y en casos de TAPAN Inject donde uno no obtenga una muestra vitrio que es algo que igual es bastante común, se podría usar una paracentesis de la cámara anterior para sustituir la muestra vitria. ¿Qué hace uno en los casos que uno hace un TAPAN Inject y siguen empeorando? El valor de inyecciones adisolares está claro. La vancomicina mantiene niveles terapéuticos hasta cuatro días después de inyectada y inyecciones adicionales pueden llevar el riesgo de una toxicidad retiniana. Se recomienda considerar la vitrectomía en casos que no muestren mejoría después de una inyección de antibiótico ya que los estudios limitados pero realizados hasta la fecha no demuestran un tratamiento óptimo en estas circunstan en estas circunstancias. Eso.